La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vengamos a la palabra. Leamos en Lucas 7, del 11 al 15. Ahí lo tienen en la pantalla. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó al que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, hermanos, metámonos en el escenario donde se desarrolla este pasaje. Jesús venía de Capernaum y se dirigía a Naín, una pequeña población situada en Nazaret, a más o menos un día desde Capernaum. Y le acompañaban algunos discípulos y también una multitud que estaba maravillada, porque habían visto el milagro de la sanidad del siervo del centurión romano. ¿Recuerdan ese pasaje? Y en la puerta de la ciudad, Jesús se encontró con el entierro de un joven hijo único de su madre viuda. En aquella época, la mujer cuando perdía el marido, también perdía su posición socioeconómica, porque quedaba desvalida y sola. Y en cierta forma, era rechazada por la sociedad. Y ahora se iba su único afecto de su núcleo familiar, se iba su hijo. Podemos imaginar cuán sería el dolor en el corazón de esta mujer, que se iba a su sustento, se iba a su esperanza para seguir viviendo. Hermanos, imaginémonos nosotros que se pierda todo, que perdamos todo. ¿Cuál no sería nuestro dolor en el corazón? ¿Cuál no sería nuestra pena? Y el único que podía mitigar esa pena es el Señor Jesucristo. Ese Jesús que siempre está presente. Cuando Jesús vio a la mujer sufriendo, fue movido a compasión y con la ternura en su corazón, le dijo, no llores. En otras palabras, no sufras más. Y en el mismo tiempo, tocó el féretro. Y con todo su poder y autoridad de Dios, le dijo al difunto, Joven, a ti te digo, levántate. Y se hizo el milagro. Y el joven resucitó. Y la mujer recobró su esperanza. No solamente recobró a su hijo, sino que recobró su posición socioeconómica. Porque en lo adelante el hijo la representaría. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Tú eres grande. Bendito tu nombre. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre. Vemos que Jesús llegó en el momento preciso para socorrer a la viuda. Él siempre está. Él es oportuno. Él siempre llega en el momento exacto para atender nuestra necesidad. Pero Él siempre llega. Porque Él es el Señor de los tiempos. No llega antes ni llega después, sino que llega exactamente cuando tiene que atender nuestra necesidad. El Señor te dice, hermano. No sufras. Levántate. Ahora. Por mucho dolor que tengas. por mucho sufrimiento que tengas, por mucha tristeza, por mucha desesperanza, por mucha desesperación, por mucha crisis. Levántate. Levántate. Porque el Señor está aquí contigo. Y está aquí conmigo. Porque Él siempre está. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Dios de la gloria. Alabado seas, Señor. Bendito Dios. Bendito eres. Bendito eres. El Señor te dice, yo soy tu consolador. Yo te consuelo. Y te llevaré de nuevo a la vida abundante que yo te he prometido. Porque yo cumplo mis promesas. Y es a ti que te doy la vida abundante. Confía en mí. Hermanos, quizás no estés pasando por la misma pena que la viuda. Pero a lo mejor hay pena. Quizás hay pena en tu corazón. Por pérdida de otro tipo. Por pérdida de la salud porque estás enfermo. Por pérdida de tu núcleo familiar. Porque tus hijos se fueron a otros países. O porque tu relación de pareja está rota. O porque tienes al marido o al hijo preso. Tienes pérdida de tu sustento porque no tienes trabajo. Pérdida de tu posición socioeconómica porque fracasó tu empresa. Pérdidas. O porque la inflación galopante se ha comido tus ahorros. Que los has gastado para poder comer. O porque el desánimo te ha llevado a perder la fe en Dios. Y estás desconcertado y no hayas que hacer. Pero a ti te digo, hermano. Si aquella viuda que no tenía salida a su situación. Que no tenía esperanza. Jesús la sorprendió. Y le solucionó su vida. Y le dio esperanza. Así mismo a ti, hermano. Jesús te puede sorprender. Y te puede dar la salida al problema que estás confrontando. Hermano, si tú lo crees. Demos un grito de júbilo. Que se oye hasta el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Lo creemos, Señor! ¡Lo creemos! ¡Aleluya! ¡Bendito eres, Dios Todopoderoso, amado mío! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ese es el Dios que tenemos. El Señor siempre está. El Señor siempre te tiene en sus manos. Siempre. Está solo a una distancia de una oración o de un clamor con fervor a Él. Y Él te responderá. Porque Él responde siempre. En su tiempo Él responde. Hermano. Y como estos son nada más que ocho minutos. Vamos a cerrar. Y te reafirmo, hermano. Reafirmándote. Reiterándote. Que no sufras. Levántate. Ten esperanza. Porque el Señor está contigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Bendito eres! Gracias, Jesucristo. Bendito Dios de la gloria. Alabado sea. ¡Gloria a tu nombre, Jesucristo! ¡Aleluya! Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.